Música 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 Así es, así es, mucha gente se pregunta ¿Por qué no subo Fortnite? Y me he encontrado con comentarios como de Oye tío Tachi ¿Por qué no subes Fortnite? Estaría bien este juego para tu canal Tachi deberías subir Fortnite Es un juego que está de moda, ¿Por qué no lo subes A tu canal? Estaría muy bien Y pues bueno, ya me cansé Ya me cansé de que me escribieran Este tipo de comentarios Bueno, aunque solamente creo que me escribieron Dos personas, pero eso no importa ¿Por qué? Porque dos personas Son dos personas Música Así que, chicos y chicas Sobrinos Espero que disfruten este video Empecemos con el gameplay Música 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 Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal Esta vez estamos aquí con un nuevo video Y como ya lo dije en la introducción Estamos con Fortnite Bueno, yo creo que ya todos saben en qué consiste este juego Es tres modos de juego Solitario Duo Y... ¿Cuál era el otro? Era... así, escuadrón Y bueno, ¿En qué consiste? Para los que no lo sepan Es una batalla donde hay 100 jugadores Y el último que quede, gana Así de simple y así de sencillo Así que ya para no hacer más largo esta... Esta introducción todavía Pues vamos a empezar a jugar Y pues... Yo soy nivel 13 Bueno, no soy yo Sino que es mi hermanita Porque... Ella es la que pasa jugando este juego La mayoría del tiempo Yo lo juego... Pues nada más así A veces para desaburrirme O... No sé, para hacer pasar rápido el tiempo Muy bien Pero... Ya me dijeron dos personas Creo, tres Ya me estaré fijando Que lo jugara Que lo subiera a mi canal Y si veo que les gusta mucho Pues ya Lo voy a estar subiendo como una serie Y... Veamos que es lo que pasa aquí Con este video Esperando a los jugadores También me... Empezó a decir Pues mi hermanita Sus tácticas pues Sus técnicas Para sobrevivir aquí Pues para no hacer el ridículo En este video Porque ya saben que... Yo cuando... A mi cuando no me gusta en general Así un video random pues Que no suelo subir Pues no lo subo Y ya Y eso lo he dicho En mis anteriores videos Me dijo que hay que... Saltar así pues Donde no hayan tantas personas pues Para que... La cosa empiece normal Y mis objetivos De este video Van a ser... Objetivo número uno Matar mínimo Cinco personas Cinco A siete personas Con eso yo ya estoy satisfecho Y número dos Quedar mínimo Entre los primeros diez Si no logro esto Pues veamos Si lo lograré En otro video Pero este es el objetivo Quedar entre los primeros diez Y matar... De cinco A ocho Nueve personas Con que mate cinco Ya estoy satisfecho Muy bien Veamos aquí donde vamos a caer Me dijo que un lugar donde no hubieran tantas personas Pero eso si Hay que tener en claro De que si no tenemos buenas armas Ya valimos Ya valimos Ya tenemos aquí nuestro paracaídas Y ya murieron Ya están muriendo Parece que son los juegos del hambre Jejeje Pero ya murieron unas cuantas personas ¿Para dónde me voy? Para el hotel ¿No viene nadie? No Muy bien Empecemos a buscar Balas Y veamos Y veamos si no Vienen o... Disculpen Pero es que... Ay dios mío Como les decía Empezamos a buscar armas Tengamos mucha munición Para el primero que se nos ponga enfrente Partirle todo lo que es su mandarina Y también poder quedar entre los primeros lugares Así se me olvidaba También para los que no sepan O para los que no estén familiarizados con este juego Igual que yo Siempre Como ven ahí En el mapa Hay que estar cerca De ese círculo Que se llama El ojo de la tormenta Si no estás cerca de eso Va a haber así como una lluvia Se podría decir así Que va absorbiendo todo el mapa Lo que no esté en el círculo adentro Todo lo va a ir destruyendo Es decir La primer tormenta no es tan fuerte Pero obviamente Te va a ir quitando vida Cuando esa cosita Este Esa rayita verde Cuando tu Indicador de vida queda en cero Quiere decir que estás muerto Y entonces Nosotros lo que debemos hacer es Matar a todos los que se nos interpongan enfrente Y también quedar Adentro de ese círculo Que se llama El ojo de la tormenta Muy bien Creo que tengo aquí un poquito de lag Pero esperemos que se nos sea Un problema que interfiera aquí En mi primer capítulo Algunos centímetros más tarde No puede ser que No haya matado a ninguno Eso es increíble Subfusil con silenciador Ok, ok, ok Oh, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Creo que vi Y, 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 y Ya se vino, ya se vino la super pelea Se viene, se viene la super pelea Batalla épica entre tío Otachi Y otro jugador ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde vas a salir? ¿Por dónde vas a salir hijo? ¿Por dónde? ¿Qué se puede esperar? Yo casi no juego este juego Y pues apenas me estoy familiarizando Así que No seamos cobarde ¿Qué es esto? Bomba Boogie Oh, sí Me dijiste esto Que va a ser muy útil Nooo Maldito Maldito campero De veras Me estaba esperando Estás bien, pendejo Round 2 Fight Maldito Ojo cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado que cree Cuidado que cree No No, por favor Lo maté, lo maté Lo maté Lo maté Lo volvió a matar Llevamos dos, llevamos dos, llevamos dos A ver, tranquilos, tranquilos Que voy a explicar más o menos Cómo está la cosa Creo No creo Es que tengo una ametralladora Tengo una ametralladora Y creo que esta puede ser la buena Creo que esta puede ser la buena Híjole No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, eh Cuidado que creo que viene uno Cuidado que creo que viene uno Sí, lo volvió a matar Dios mío, voy enrachado Estoy enrachado Estoy enrachado Ya Ya, a ver Tranquilos, tranquilos Que Tranquilos Llevo tres Llevo tres Tranquilos, tranquilos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Me voy a ir a curar Ay Es que Estoy súper concentrado De verdad es que nunca Hace tiempo que no me emocionaba así Llevamos tres Llevamos tres Esto todavía se puede ¡No! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Lo logré! Ahora solo me queda estar entre los 10 mejores. Vamos, solo, por favor, Tachi, no la vayas a regar, por favor. El momento más importante de tu carrera como youtuber es ahora. Vamos, que solo quedan dos, tranquilo, 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 Tachi, tranquilo. No, 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 no puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Sí lo mato! ¡Sí lo mato! ¡Ya la hice! ¡Sí! 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 Ya, puede pasar de todo, puede pasar de todo y ya. Ya voy a quedarme feliz, ya. Mi objetivo del video está cumplido. Mi objetivo del video está cumplido. Ahora que si quedo entre los 5 mejores que mejor Pero ya mi objetivo se cumplió Muy bien chicos y chicas Eso sería todo Espero que les haya gustado el video Y esto es todo en este capítulo de Fortnite Si quieren que siga subiendo esta serie No olviden dejar su like Y compartir el video con sus amigos Si veo que este video llega A una cifra de ¿Qué serán? Una cifra de 50 likes Los seguiré subiendo Pero eso ya dependerá de ustedes Espero que les haya gustado el video No olviden nuevamente dejar su like Compartir el video con sus amigos Y suscribirse si no lo están Yo soy Tio Tachi Y nos vemos en otro Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!